Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos con los chicos de Arronar América ¡Vamos! Nosotros somos Espíritu Salvaje Hoy estamos en esta, como le decíamos a los chicos, esta es la inauguración de algo nuevo Para ustedes, ¿no? Y nosotros, no, la verdad que no aguantamos, porque también estamos ansiosos con nuestro proyecto Y queríamos venir a acompañarlos, sobre todo que es muy importante en esta inauguración Claro, en esta inauguración de algo que nace de acá y que lo van a ir vivenciando a lo largo del viaje La pregunta es, ahora, ¿cómo nació Arronar América? Bueno, a nosotros siempre nos gustó el viajar, desde que nos conocimos empezamos a viajar acá a lugares cerquita Después nos empezamos a ir a San Luis, a Córdoba, así varios días, en Carpa, todo, siempre de sencillo Elegíamos irnos más tiempo y antes de alquilar algo preferíamos ir en Carpa, entonces nos quedábamos más tiempo Y bueno, después empezamos a mirar videos de viajeros, él me empezó a mostrar y bueno, él me lo propuso Y yo medio que no quería, como que tampoco me imaginaba cómo era Y bueno, después también, yo no tardé casi nada en decirle que sí Y bueno, desde ahí después empezamos a buscar camionetas, después empezamos a trabajar en construir la casa Y así, bueno, hasta que llegó el día de salir A mí fue todo un tema, porque yo se lo propuse y estaba como valiente Cuando me dijo que sí, ahora tengo que sacar coraje yo Sí, no, la verdad que fue una experiencia hermosa desde el principio El armado de la casa, obviamente pasás por altibajos, por el armado, por el gasto que te lleva Y cosas que no te salen, es prueba y error, vas armando Pero fue algo maravilloso para nosotros, así que estamos muy felices Muy bien, muy bien, bueno, ahora les dejo la pregunta para ganar Sí, yo no tengo nada en específico así, wow, pero... Es lo que sacas, lo que sientas ¿Qué es lo que fue lo más, lo que más lo pensaban y lo pensaban más difícil que creían que era? Y sí, lo lograron, ya como que pasaron eso El dejar del trabajo, una casa segura ¿Qué fue lo que más...? Para mí en especial fue el trabajo, digamos Yo hacía 10 años que estaba en la empresa Y estaba en un trabajo muy lindo, muy cómodo Me sentía dentro de todo bien, tenía libertades Y fue lo más difícil de la vida ¿Y en qué trabajabas? Yo trabajaba en Sancor Salud, estaba en la parte de logística Cargado de un depósito y de los vehículos Sí Y bueno, sí, creo que eso para mí fue lo más difícil Pensé que con el rato de dejar, viste, iba a seguir un poco la tristeza Me iba a pegar el bajón y la verdad que no fue así Como estábamos tan metidos en el proyecto No nos dio ni tiempo a bajonearse Porque tuvimos mudanza, un montón de kilómetros Pero sí, de mi parte... ¿Sentiste un alivio cuando dejaste el rato? Cuando avisé, cuando avisé que me iba, no comenté bien primero Pero después me preguntaron por qué Conté el viaje, recibí buenas energías en el trabajo también Y bueno, a los otros días siguientes contamos a la familia Que dejábamos el trabajo para hacer lo mismo Esa fue la etapa más difícil, pero creo que la que más fruto nos dio Porque empezamos a recibir toda una buena energía Que nosotros no nos imaginábamos Como mantuvimos en secreto un poco el proyecto Nos perdimos un poquito de eso Y tuvimos todo junto después a buena energía Que fue el envión que faltaba El escalón que ya ahora, hoy, ya se van muy felices El último empujón Genial, entonces Algo que quieras compartirlo a vos también De esa forma Que fue lo más difícil Lo más lindo del armado Para mí lo más difícil Fue contarle a la familia Estuvimos ahí unas semanas Que dijimos Bueno, es momento de contarle Y estuvimos re nerviosos Y bueno, hasta que llegamos ahí Nos largamos a llorar No sabíamos cómo empezar a contarlo No entendían qué pasaba Les tenemos que contar algo Y arrancamos a llorar Era mucha emoción acumulada Sí, sí, sí Que había que sacarla Pero bueno, después Como vimos que no se lo tomaron mal Nos alivió mucho Y nos tranquilizó Y a la vez como que nos animó a seguir Genial Sí, a la familia, viste Cuando le contás por ahí Bueno, la gente más grande No termina de entender ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué dejás el trabajo? Y todo eso Pero bueno, después Cuando vos le empezás a explicar Le mostré algún video De viajeros Le leyeron un libro Los chicos de combis para el norte Sí Y acá lo tenía el libro Se lo dio a la mamá Y bueno, empiezan a interiorizarse Y se puede vivir viajando Y lo empiezan a entender Y bueno, te apoyan Mucha gente se quiere venir junto Genial ¿Cómo es el plan de viaje? ¿Tienen algún plan? ¿Algún proyecto de rutas? Es el chofer Carolina Tiene mapas Así que ella va a manejarlo Sí También quería que compartan Porque Lo que van a vender Cómo nos pueden ayudar La gente Todo eso Que está muy Muy de compartir Entre viajeros O personas Que le gusta esto O personas Que no viajan Pero le encanta ayudar A aportar Al que se anima a salir Cómo nos pueden ayudar Ustedes Si tienen alguna tienda O algo O cómo nos pueden ayudar O no tienen nada Todavía de esa forma Sí No Tienda así virtual No Por ahora vamos a ir vendiendo Los pueblitos Que vamos a ir llegando Vamos a armar el puestito Que se nos da por ahí De ir a alguna feria También Yo estoy haciendo Algunas artesanías De telas Medios Calcos Caberos Y bueno Y después también A medida donde se pueda Vamos a ir recocionando Vamos a hacer pancitos Ah y eso también Te iba a preguntar ¿Lo usaste al horno? Sí, sí Lo probamos el otro día Salieron ricos Las horno Ah genial Porque eso también Bueno Nosotros también queremos A ver ¿Qué compramos? Sí Porque esa es una buena acción Con el horno Sí Bueno Bueno Y bueno La ruta Que queremos tomar Sería Nosotros somos Estamos en un char En este momento Somos acá Estamos saliendo ahora Con los ojos hinchados Recién nos despedimos De toda la gente Y la familia Y la gente que nos va a apoyar Salimos Vamos para acá Ya está Queremos hacer Santa Fe Rosario Pergamino Que tenemos unos amigos Que visitar Y después ya iríamos Buscando para la costa Queremos llegar a Mar del Plata Por ahí Para hacer toda la costa Por ruta 3 Hasta Ushuaia Y la idea Es subir Por ruta 40 Pasando a Chile A medida que se pueda Si está abierto Para el turismo Y bueno El plan principal Es recorrer bien Toda la Argentina Estimamos que va a llevar Más o menos Unos 3 Que inauguren su YouTube Con eso también Es una fuente Ahí importante También Para que nos sigan Tenemos Facebook Instagram Y el canal de YouTube Estamos como A rodar a Mar del Car A rodar a Mar del Car Ok Ahí Porque capaz Que antes Tenía otro trabajo Pero ahora Va a tener Ese trabajito De hacer redes sociales Y todo eso Que eso va a hacer Va a aportar mucho Sobre todo Porque al lugar Donde vos vayas Que cuentes Los lugares Como Los lugares turísticos Las rutas Hay mucha gente Que te escribe Que te comenta Y está bueno Estar presente Para hacerles saber Que a uno le llega Esa buena energía Así que tenés que estar Respondiendo Publicando Mostrando Que bueno La idea es Dejame mostrar Cómo va el día a día Cosas buenas Y algunas cosas malas Que aparezcan Como en cualquier vida Digamos Y mostrar Y estar presente Para que la familia Los amigos La gente que le gusta El viaje Pueda ir sabiendo Lo que Lo que pasa Y si tenemos Ganas de arrancar De hacer videos De YouTube La idea es Mostrar un poco De cosas típicas De cada lugar Ver si se pueden Hacer algunos Trabajos De cada región Para experimentar También Uno suma Conocimientos Y Paisaje Comidas Nos gusta cocinar Así que bueno A los dos Nos encanta cocinar Así que Bueno Esa sería La idea del canal Bueno Ahora le vamos Vamos a pedir Que nos cuenten Algo de ustedes Algo que les guste Algo que Que lo hayan tirado Lo que sea Algo Algo lindo Bueno A mi Hablo Por mi Digamos A mi me gusta mucho Pescar Me gusta viajar Viajar tranquilo Ir cambiando de lugar No estar mucho tiempo En el mismo lugar Hacer Bueno Cocinar Me encanta Y estar con ellos Me encanta Sí Yo creo que sí Somos muy compañeros Compartimos mucho Tenemos muchos gustos Iguales Así que por eso Nos llevamos bien A los dos Nos gusta viajar Nos gusta la naturaleza Cualquier fin de semana Que teníamos Nos íbamos A un canal A pescar Y eso es lo que Nos gusta Íbamos a pescar En calla Y siempre Teníamos calla Los dos Siempre hicimos También algunos Deportes juntos En calla Bueno Siempre hicimos Hipboxing Salimos De chiquetear juntos Tenemos las dos bicis La pasamos bien Digamos Y nos gusta estar Siempre haciendo Cosas nuevas Hemos cambiado Hemos hecho de todo Tenía otros Emprendimientos Y siempre Los dos Le gusta la montaña Porque le hicieron Toda la camioneta De montaña Así que Los quiero ver En la montaña Yo en la cima Así que Qué lindo Quedó el de la camioneta Sí Estamos contentos Con el ploteo De la camioneta Nos encantó Nos diseñó Un amigo Muchacho que lo hizo Terminó siendo amigo También De parte del proyecto Nos ayudó mucho Pudo expresar Lo que nosotros A lo mejor no La camioneta Armó El diseño Nos hizo el ploteo Así que Estamos contentos Nos representan Usted Sí Sí Era lo que queríamos Y bueno La camioneta Por lo menos También está hermosa Así que Estamos felices También podíamos hacer Un back tour A la pena Hay pocos quilombo Pero lo hacemos No pasa nada Bueno Bueno Ahora le toca a Carlos Algo que A vos te guste hacer Que te inspire Alguna frase Algo que quieras dejar Que le quieras aportar A la gente Que te va a tener Nada Que hay que animarse Que si uno tiene un sueño Ya sea No sé Un emprendimiento Si le gusta cantar Si le gusta bailar Lo que sea Hay que animarse A nosotros nos gusta viajar Y bueno Nos animamos A veces bueno Hay que dejar de lado Algunas cosas Y eso nos duele Pero bueno Si es algo Que a nosotros Nos hace felices Hay que animarse Y hacer Muy bien Siempre para adelante Si Si Lo mejor Siempre está por venir Si No pasa nada Viajando obviamente Nos van a pasar Algunas cosas Y como Estando firme En cualquier lado Digamos Pasan las cosas Y si no pasa nada Siempre tendré que estar positivo Todo tiene solución Y Se puede Se puede Para adelante Siempre Bueno ¿Ahora? ¿Ahora? Simplemente si Pensaba en eso Cuando decía Ella me mostraba Una frase Y decía En un auto Por ejemplo Que Para brisas Es más grande Que el retrovisor Porque las cosas buenas Las que están por venir Están para adelante Y el retrovisor A veces las usamos Para Para mirar eso Que está atrás Y simplemente Dar gracias Y dar gracias Sobre todo Por lo bueno Porque Muchas veces Que pensamos Que lo que Nos parece Eso es error Esas cosas Que uno Ha pasado Que ha vivido Lo tomamos Como algo malo Y sin embargo Son aprendizajes Porque vos mirás Para tres Y yo sé Lo que no tengo Que hacer Y bueno Y lo que viene Y bueno Lo aprenderé Y sé Lo que no Hay bien Por eso Esa frase Del parabris El parabris Es más grande Que el retrovisor Es justamente Lo que decía Y aparte Bueno Ahora Nos sorprendimos Quizás ya Era obvio Que iba a pasar Pero Para nosotros Fue inmenso El apoyo De todos los amigos Familiares Así que salimos Con la energía Bien para arriba Bien para arriba La verdad Que están todos Dispuestos a ayudar Ante cualquier Vercance que haya Ya están organizando Visitas Para ir a visitar A algún lugar Del país Pero Sí Pero sí Nos vamos Muy muy felices Increíble Lo que está pasando Y ya nos vamos A caer En unos días Porque estamos Medio ahí Todavía con toda La emoción Y sorprendimos Yo le quería preguntar ¿Cuánto tiempo Más o menos Tardaron El armado En el armado De la combi Estimado A su presupuesto A su tiempo Nosotros Pudimos ahorrar Bastante dinero Con la pandemia Al tener dos sueldos fijos Y casi que no salíamos Bueno Como todo el mundo Y la camioneta La compramos En noviembre Y para Enero Febrero La teníamos lista Nosotros Nos re sorprendimos Llegó un momento Que la camioneta Estaba casi lista Y no podíamos Creerlo La parte grande Digamos Los muebles Todo eso La cama Avanzó muy rápido Donde nos trabamos Un poco Fue en la parte final En los detalles Ahí aparecieron Gastos Que se hacía Medio pesado Cubrirlos Algunas cosas Sacamos en cuota Para que No se nos vayan Los precios Y ya tener Disponible Todo el equipamiento Pero Lo hicimos bastante rápido Nosotros lo vimos Lo rápido Que la armada Mucha gente Que nos ayudó Muchos amigos Y quedó hermosa Está bien completa La camioneta Tenemos Todo lo que necesitamos Y quedó Muy muy ludo El tiempo récord Sería el armador Y ya salir Porque se levantó Ahora Tiempo récord Y nosotros Jamás nos imaginábamos Armar una Motorcoma Así Empezamos Sin plano Dijimos Bueno Acaba ahí El romperito Y arrancamos a hacer Y después Bueno Acaba el baño Medíamos Y llegó un momento Que estaba lista Y no podíamos creer Que nosotros No tenían conocimientos Previos Ni nada Solo YouTube Y Mucho YouTube Y el coraje Y hablar Sí, sí Mucho YouTube Bueno Y Vamos a ir Como finalizando Digamos Este video Pero van a Después Ustedes Van a ir Ya con esto Ya se van a ir Animando A hacer video A YouTube Y hacerlo Yo los animo A que sea más Natural Soltar todo lo que uno siente Que sean ustedes Porque no No hacerlo tan estructurado Que sentar como decías Vos a ver En una conferencia Sino hay que animarlos A que se den Esa posibilidad Y Y bueno Y sobre todo Que lo vivan De la alegría Y bueno Acá estamos nosotros Bueno Ustedes No nos vamos a hacer Una pregunta A nosotros Para ir practicando Claro ¿Cómo van con el armado? Bueno Nosotros con el armado Ah iba a contar el tema Nosotros ya gastamos Lágrimas No no O sea Sobre todo Darse la oportunidad Y Bueno Si me pinta una emoción Te vale llorar Listo Ya está Soltar Soltar porque es muy importante Yo lo aprendí Porque estudiaba coaching Pero Sobre todo Esto de eso De ser vulnerable Ante cualquier situación Y Te excluya Tienes que llorar Y llorar Porque hay que saltar Y que se vaya Oye Recién El primer amigo Que saludé Ya Porque para mí Es una emoción No de extrañarlo Sino de que ellos Nos ayudaron Claro Y se está cumpliendo Lo que ellos hicieron Con nosotros Porque sí Se estuvieron muy presentes Y sobre todo Saber que estás acompañado Que toda esta gente Está mirando Lo que Se vean propuestos Y se está haciendo realidad Y es algo que A veces nos cuesta Creer Ya está Ya se va Llegó el día Llegó el día Bueno y con nuestro armado Ya el 7 de septiembre Va a ser un año Que tenemos la camioneta Y bueno Estuvimos un poco Ahí Ahorrando Ahorrando Hasta que Decidimos a comprar El kit De necesidad Primero Y no avanzábamos En nada A la capitalización Hasta que Nos mudamos Hace tres meses Nos mudamos A una casa Que pueda tener Algo ahí al lado Nuestro Porque si no La teníamos Una cochera Y ahí fuimos Que empezamos Fue todo como Ahorrar para mudarnos Y después como Ahorrar para ir Aislando Armando Comprando maderas Y ahora Es como que También nos sorprendimos Que avanzamos mucho Y pero digo Hay que seguir Y lo vimos Ustedes Dijimos Ellos lo lograron Están acá En la misma ciudad Que decimos Que es caro Que es difícil Que la pandemia Que los trabajo Y lo lograron Entonces digo Lo lograron Estando tan cerca Acá con nosotros Que son chicos jóvenes Como nosotros Y así que Ahí estamos Y te juro Que estos días Que dijimos En las semanas chicos Nos dio tanta emoción Que dijimos Nosotros vamos a ponerle duro Hasta la noche Y la noche Pusimos el techo El piso Bueno ya el piso Lo veníamos teniendo Hace rato Solo que Armamos La estructura de la cama Nos costó un bastante Porque Nosotros queremos Hacer como cama Sillón Y la mesa en el medio Entonces No Porque es bastante bajo Entonces nosotros No podemos tener Una cama fija Por el dos espacios Y somos tres Entonces Ahí Armamos Como Armamos ya la cama Ya nos falta fijarla ahora Y lo que Después Bueno Lo único que compramos De todo México Para dentro de la casa Es la laverita Y después Bueno vamos a ir Vamos a ir Paso a paso Con lo que falte La cocina O el armado del baño Pero ya Lo más esencial Tenemos el techo Y el piso Pero aparte Siempre avanzando A poquito Va quedando Siempre que se pueda avanzar Un poco Va quedando Nosotros En la parte financiera Como teníamos Una entrada fija Decidimos Sacar en cuota La mayoría de las cosas Inclusive Ayer terminamos Pagar la última cuota Del panel Para salir sin deuda Pero sí Decidimos Sacar en cuota Ir pagando Esta cuota Para que los precios No se nos vayan arriba Y mes a mes Íbamos poniendo Un poquito más Compramos algo más Lo que pasa es que nosotros Tuvimos un proyecto Antes Pudimos vender Todo lo que nos quedó De ese negocio Y ahí también Puntamos buena cantidad De dinero Pero siempre se puede Aparte Dándole un poco de trabajo Y reciclando también Así que Está al alcance De cualquiera A su propia casa Digamos Sí Bueno Como yo le decía A ella también Esto que De ir armando De estar ahí a renegar Que a veces no Te cortaste mal Que tenés que volver a cortar Y yo te digo Esto es un proceso Digo yo Y creo que La parte De nuestra felicidad De ustedes Y la de todos Se basa en ese Digo yo Por ahí yo reniego Y no me sale algo Pero digo Creo que la parte De la felicidad Está en el camino Donde uno va transitando Digo yo Aprendamos a vivir Esa felicidad Ahora Porque el día Que salgamos A buscar la felicidad No la vamos a encontrar Porque la felicidad Está en las cosas Simple de cada día Ni hablar Del armado De la camioneta Nosotros No sé Llegó un momento Que no podíamos creer Que lo habíamos hecho Para nosotros Quedó hermosa Nos encanta En nuestra casa Tiene sus adornos Ya va quedando Una casa cualquiera Digamos Pero bueno Con motor Vas cambiando de patio Pero sí Es una felicidad enorme De armar Tu propia casa Y después en el camino También Al necesitar Uno ir trabajando No tiene nada Fijo Ni nada seguro Entonces Al ir trabajando Vas necesitando vos Y te ayuda A estar con más gente Interiorizarte Hablar Charlar Pedir Porque a veces Uno necesita Compartir Dar Porque podés Ahora hay un chico En Santa Fe Que se quiere armar una Y quiere que pasemos A mostrarle Para Para él tener Entonces Estamos dispuestos A dar A que algún De camino Que el chico Me ayuda Para cantorizar No somos expertos Pero bueno Las cosas están andando Las cosas están andando Así que podemos Ayudar en eso también Sí Bueno Darles las gracias A ustedes Por Bueno Por Aparecer En esta parte Del camino Del viaje Yo digo La vida de uno Es un viaje Así que Gracias Agradecerles Y bueno Desearles lo mejor Cuando necesiten Saben que Estamos Bueno Sí Nosotros también No hay más Palabras Que agradecimiento Estuvieron en el momento Más feliz De mi vida Particularmente Digamos Estuvieron conmigo En un momento Que cambia Mi vida Totalmente En un momento Más feliz Del proyecto Y ustedes estuvieron Presentes Así que Para nosotros Nos queda más De agradecer Gracias Y vamos a estar En contacto Y en algún momento Nos intentemos Encontrando En la ruta Y para lo que necesiten Consultan Les podemos dar una mano Así que Para lo que necesiten Estamos Sí Nosotros No nos queríamos perder Esta oportunidad De que esté tan cerca A ustedes Y que Que se le haya cumplido Ese proyecto Eso que en el ama Nosotros Nos dijimos Esta es nuestra oportunidad De ir a conocerlo Conocer el proyecto Y compartir con ustedes Lo que nosotros Tenemos para Compartir Dar Y saber Y ustedes también Así que Acá estamos Y muchísimas gracias Por Dejarnos Hacer parte De esto Y sobre todo Por Estar dispuesto A decir Bueno Sí Vamos a hacer Esta entrevista Creo que es parte Sí Eso de De Decir O es hoy O no es más Entonces dijimos Hay que aprovechar Creo que siempre Sí Así que bueno Muchas gracias Por estar presente De este momento Estamos Venga Gracias ¡Bravo! 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 Me gusta el chupado ¿La fe? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está armada su van? Bueno, nuestra casa tiene... Acá hay una bacha doble, está la tapa arriba Ahí tenemos mercadería y ha traído un calefón que es para el agua caliente Tenemos un calefactor de 1.100 calorías detector de gas, detector de monóxido arriba que digamos van a en esa altura porque es así donde funciona Tenemos una alacena Allá arriba también guardamos bastantes cosas Un aire acondicionado a 12 volt que se usa viajando y estacionado se le da energía con los paneles solares No es climatizador sino que es aire Acá tenemos una cocinita, dos hornallas con horno Digamos, nosotros como vamos a vender comida si o si necesitamos tener horno Tenemos una heladarita que tiene congelador Acá abajo para guardar también cosas Ya no sabemos dónde meter Tiene dos ruperas la habitación El más grande de Carolina Y el más chuchita es mío Y acá hay mucho quilombo pero ya lo vamos a ir acomodando Vamos poniendo allá abajo Recién salimos y bueno mucha gente nos dio cosas Estamos medio complicados de lugar Pero ya nos vamos a acomodar Acá tenemos un inodoro portátil Y la ducha con una pistola para no desperdiciar agua Cuando querés agua apretá la pistola Cuando la soltá deja de largar Sí Y también tiene agua fría y agua caliente El tema de la energía lo manejamos con dos paneles solares que están arriba del techo Sí Y tenemos el regulador Y dos baterías que serían de almacenamiento Y allá abajo un tanque de 120 litros del agua que usamos para bañarse y lavar las cosas Ok Y debajo tenemos una cámara séptica donde va lo de la bacha y lo del agua Ok Ah y bueno y para agrandar el comedor Ahora hay quilombo en todos lados pero giran las dos butacas y te queda el comedor acá Entonces se hace más espacioso el espacio digamos Sí Para comer acá adentro cuando hace frío llueve Y eso es todo De verdad No Ch היí Gracias por ver el video.